... Estamos en la calle 6, entre 132 y 133. En este lugar había gran cantidad de basura acumulada en bolquetes. Llamaron a la municipalidad, pidieron la colaboración de la gente de higiene urbana. Nosotros de tránsito hicimos un operativo de limpieza. Se retiraron cuatro camiones de batea completos con basura y los bolquetes. Quedó todo el espacio limpio, como lo pidieron los vecinos. Vamos a hacer hincapié para colaborar para que esto se mantenga como está. Era un desastre impasable. Ahora está quedando ya, se puede pasar tranquilo. Yo le diría a los vecinos que saquen la basura, la pongan en su frente. Cuando pase el recolector, se lava y levanta ahí, así no hay más mugre ni rata. El vecino tiene que llamar a las delegaciones municipales, a cualquier centro municipal, pidiendo la colaboración nuestra. Y indicándonos quiénes son los que arrojan basura. Hay una ordenanza que no se permite la ocupación ilegal de vía pública con ramas, con basura, con montículos de tierra. Entre los vecinos y la gente del municipio, la gente de Higiene Urbana, Tránsito, va a colaborar para mantener lo mejor posible el espacio público. Estamos en la Feria del Libro de Berazategui. Y estoy exponiendo algunas obras que son fotos intervenidas, que son una mezcla de lo que soy yo como diseñadora gráfica y las fotos. Me gusta hacer fotos macro, entonces intervine las fotos macro junto con una base de una mancha que hago en tinta china, que le saco una foto a la mancha y después a esa mancha le intervengo con la foto macro. Y le doy el color, o sea, son fotos digitalizadas. Trabajo la tinta china y después las fotos y después las obras están impresas en papel de algodón de Canson. Es todo fine art, como para que queden bien lindas. Acá hay cinco obras, las cinco están hechas en esta impresa sobre papel de algodón y enmarcadas con marcos tradicionales, digamos. Primero agradecimiento para la Municipalidad de Berazategui, para el Intendente. La verdad que fue todo agradecimiento que me dieron el espacio y el lugar. Todo lo que sea cultura me encanta, o sea, vamos con eso. Estamos en uno de los lugares que ofrece la Secretaría de Cultura, un espacio que el área de danza utiliza para rendir sus clases, para ofrecer sus clases y también como un espacio de eventos para acompañar la propuesta de danza con eventos y lo que vaya surgiendo como posibilidad. En esta ocasión nos vamos a juntar para disfrutar de una noche de swing. Es uno de los ritmos que, si bien no tenemos instalado como clases regulares, es uno de los ritmos que hemos podido sumar a la propuesta del área de danza para que la gente empiece a conocer de qué se trata, interiorizarse. Y organizamos esta situación que es una clase, a continuación un espacio, un tiempo para bailar y además para disfrutar de una banda en vivo. Buena Junta, que está anclada acá en el místico Club Libertad, en 146 entre 11 y 12, se va enterando a raíz de nuestras páginas, de los teléfonos, de toda la promoción e información que se ofrece desde la municipalidad. El swing club es lo que venimos a traer hoy acá, a Verazategui, que es un espacio donde hay clases para la gente, para que pueda conocer el baile, aprender un poquito y después disfrutar con una banda en vivo. Swing es alegría, primero. Los que bailamos swing, lo que sentimos cuando escuchamos la música, nos sentimos enamorados. No se van a arrepentir y lo más probable es que no dejen nunca más el swing. Quedan todos súper invitados a disfrutar este momento. Son noches mágicas las de swing. Es como volver un poco a los años 30, de los 20 a los 40. Y lo que sí quiero decir del espacio, me volví loca cuando llegué. La energía de la gente, toda la gente que trabaja acá, la gente del lugar, la gente que vino a tomar la clase, el lugar que es bellísimo y está tan cuidado. Así que, un gusto, muy, muy contentos de estar acá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto, nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción. Que no te deja elegir y al final, tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Mecina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y post-venta del mercado. Conocenos. Ingresá en www.cina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mecina Hermanos. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ránela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.com.ar En ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Entonces, acercate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelentes sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.brasategui.gov.ar Secretaría de Salud Pública e Higiene Municipalidad de Berazategui La Secretaría de Cultura del Distrito nos trae el proyecto. Nos interesó participar porque vimos que estaba dirigido a jóvenes artistas del distrito. La idea era transformar espacios. Nos interesó poder aportar, apoyarlos, para que los artistas que tenían sus bocetos lo puedan transmitir a las paredes. Nos habían mostrado los bocetos, estaban interesantes. Por eso nos interesó ayudarlos. Fuimos conociéndolos, preguntándoles qué necesitaban, pinceles, accesorios, qué más. Es la primera vez que participamos de un proyecto así. Está muy bueno. Vimos que el ciudadano promedio tiene acceso a ese tipo de arte que generalmente no se ve. La verdad que si hay una nueva oportunidad nos gustaría poder apoyarlos siempre que se pueda. Está muy bueno que el distrito tome esta decisión. Transforma espacios del municipio. Espacios que por ahí tenían otro contexto, que eran más para propaganda o ese tipo de cosas, ahora tienen una connotación más artística. Apoyar artistas para que plasmen sus bocetos en paredes y además que el ciudadano promedio tenga acceso al arte. Estamos en el Complejo Municipal Los Privilegiados, un espacio recreativo y deportivo que el municipio adquirió hace muchos años. Este es un encuentro que se lleva adelante hace más de 20 años. Es un encuentro para chicos con discapacidades, donde convergen todas las escuelas públicas y privadas que tienen educación formal para este tipo de chicos. Chicos, niños, adolescentes, adultos. Hoy nos convocaron en el lugar 535 chicos, más todos los docentes y padres que vinieron acompañando. Un día para nosotros, siempre para destacar, es muy importante. Es el día donde nosotros podemos mostrar la integración y la inclusión que tiene el municipio durante todo el año, no solo en un encuentro anual. Verazategui es un distrito inclusivo por excelencia. Tenemos actividades de hace muchos años para chicos especiales. Este año es el número 23 que realizamos. Es un encuentro recreativo, deportivo y cultural en el que participan instituciones y escuelas de educación especial. La idea es brindarles un espacio hermoso acá, que es el Complejo de los Privilegiados, donde ellos pueden venir y pasar una parte de la mañana y de la tarde con sus compañeros y participar de muchas actividades. Por lo general, hacemos juegos con los profesores de recreación, muchas actividades relacionadas con lo cultural y también con deporte. Siempre una buena predisposición de los docentes, profesores y especialmente de los chicos, que es un momento que esperan, que la pasan bien. Siempre con el acompañamiento de las autoridades, con el apoyo de la Dirección de Recreación y Turismo y la Secretaría de Desarrollo Social. Y esto tiene que ver con el comulgar con la educación formal y la actividad recreativa y deportiva que el municipio brinda todo el año. Estamos en el marco del proyecto Muro Urbano. Nos encontramos en la esquina de 148 y 8. El proyecto empezó con un mural colectivo en la terminal del 98, en Mitre y 28. Esa fue la primera experiencia. Después de ahí, la idea era seguir cada uno con su obra personal. Nosotros estamos acá con Leandro Olmos y Leandro Cepeda, los dos Leandros conviviendo en esta esquina. Este es el primero de la serie de murales que va a hacer cada artista, cada obra personal. Diez murales más que se van a ir haciendo, que van a ir apareciendo en la ciudad de Veracetit. La idea del proyecto es enmarcarlo dentro de los 100 años del nacimiento de César Bustillo. Por eso la idea fue que cada artista pudiera sacar su obra personal, su estilo personal, pero atravesarlo con algo de la imagen, del estético, algo o temas que haya tratado César Bustillo en su trabajo. Me convocó Javier para el proyecto de Muro Urbano. Esta es la pared que me tocó a mí. Comparto con el vecino Leandro Olmos. Este es un poco el trabajo que voy a empezar a hacer. Me hicieron una visita guiada sobre el artista César Bustillo. Intentamos meter algunos símbolos o íconos de él y representarlo en los distintos muros. En mi caso, yo usé mucho los pájaros que él usaba o algunos, la pipa y demás elementos que aparecieron en su taller. Es una linda experiencia, está bueno. Me parece importante que los artistas locales nos den lugar a los artistas que estamos empezando, que venimos trabajando ya hace un tiempo para tener esta posibilidad. La verdad que está buenísimo.